Hola amigos de YouTube, ahora les enseñare a como descargar juegos, bueno, los juegos de la saga de Slender Man. Este video se lo es gracias a Brian Perea, que me la ha pedido. Bueno, van a su navegador favorito y se van al link que les dejaré en la descripción. Los mandará a esta página, que yo la hice. Ustedes simplemente le pueden dar en este homero, o si no, le pueden dar en juegos. Como ven, están casi hasta abajo, y aquí están. Este está Grand Theft Auto San Andrés, GTA V City, está en español, y portable, esto significa que ustedes, por ejemplo, los pueden copiar a su USB y los pueden poner en nuestra memoria. GTA V City, bueno, yo les enseñare a descargar GTA San Andrés. Se esperan 5 segundos, y dan en saltado. Se esperan tantito, nos dirige a Mega, y solamente y simplemente le dan en descargar. Una vez que descargue, le dan en abrir. Y ustedes deben de descargar 3, bueno, si ustedes quieren descargar este de GTA, este de aquí. Pues si quieren descargar el Witch City, también tienen que esperar. Y esperan a Mega. También son las instrucciones, y tienen que descargar 3. Este, como ven, pues lo primero, tienen que descargar 3. Cuando los tengas, los 3, los colocarás juntos en una carpeta. Ahora, tienen que extraerlos, el que dice parte 1, y listo. Los colocas juntos en una carpeta, ahora, es. Bueno. Encuentrarás adentro de un instalador que se llama GTA V C, y dan siguiente. Sí, sí, siguiente. Ahora solo debes mandar tu acceso directo al escritorio de la carpeta. Bueno, si a ustedes les ha gustado, suscríbanse a nuestro canal. Y espero que les haya gustado. Bueno, esperemos que les sirva el video. Y como les acaba de decir, este video se lo deben a Ryan Perea. ¡Gracias!